Cherry Tigo 3 2015 1.6, inconveniente por el cual llega al taller Luz de advertencia de ABS encendida, al igual que Check Engine Así que vamos a comenzar la revisión utilizando el escáner Acabo de hacer un barrido de todos los módulos con el escáner Tengo en el motor dos códigos, veamos a qué hace referencia El uno me está hablando acerca de la eficiencia del convertidor catalítico Y el otro me habla acerca de la velocidad Este vehículo tiene ABS, me tocaría ver si está tomando la velocidad de las ruedas O tiene algún sensor en la caja, tal vez Eso por el lado de motor, bueno tiene varios códigos Pero a mí se me pidió que resuelva motor y ABS En el ABS tiene un solo código, dice izquierda, trasera, ya Me dice que el sensor de velocidad de la rueda izquierda posterior Se encuentra abierto o en corto, así que hay que revisar eso Voy a comenzar por el código que me parece más fácil de solventar El P0420 Yo he mostrado ya en otros videos como yo realizo la evaluación de la eficiencia del catalizador Lo que voy a hacer para no salir a hacer una prueba de ruta Es con algo presionar el acelerador Y dejarlo por unos 10 minutos a 15 En unas 2500 revoluciones Después de eso voy a analizar las ondas de los sensores de oxígeno Para ver cómo se encuentran Así que por ejemplo, ya está caliente el motor Sin embargo tengo que acelerarlo Tiene que estar súper caliente el catalizador para hacer esta prueba Voy a ingresar a este módulo en primera instancia Y voy a ir a datos en vivo Y aquí voy a seleccionar los dos sensores de oxígeno Los voy a poner en gráfica Y les voy a mostrar para que puedan observar Ahorita quizá deben estarse moviendo los dos iguales Porque no está del todo caliente el catalizador Aquí tengo ya la gráfica de los dos sensores de oxígeno Esta gráfica de aquí para un sensor de oxígeno que está antes del catalizador Está muy bien Es una gráfica que está variando entre 100 a 700 milivoltios Pero la gráfica del sensor de oxígeno número 2 Debería ser prácticamente una línea recta Que simbolizaría Se interpreta como mezcla rica se podría decir 600 a 700 milivoltios ¿Por qué? Porque después del catalizador debe haber poco oxígeno Así que es por eso que se interpreta de esa manera Con un voltaje de un poco alto Y una línea prácticamente recta Si es que yo después de unos 10 a 15 minutos que deje acelerado el motor Cuando el catalizador esté bien caliente Vuelvo y encuentro estas mismas gráficas Significa que el catalizador efectivamente tiene baja eficiencia O tal vez lo vaciaron en alguna ocasión anterior Porque significaría que los gases ingresan de esta manera Y después del catalizador salen de la misma manera Entonces yo con este palo de escoba Estoy teniendo acelerado a 2500 revoluciones aproximadamente Voy a volver dentro de 10 minutos A analizar estas gráficas Que según veo ya debería tener algo de eficiencia el catalizador Pero no la tiene Pero debemos esperar esos 10 a 15 minutos Que se caliente bien el catalizador Aquí ya ha pasado un poco más de 15 minutos Que tengo el motor a esas revoluciones constantes Y observen lo que está sucediendo con las señales de los sensores de oxígeno Se manifiestan las dos exactamente iguales Lo que me lleva a pensar que probablemente está vaciado el catalizador Pero no tiene ninguna eficiencia Las dos señales no pueden parecerse Ya después de este tiempo no deberían Tiene un umbral permitido Podría tener una cierta cantidad de oscilaciones del sensor de oxígeno número 2 Pero no ser exactamente iguales Así que por eso caigo en la conclusión de que hay que reemplazar el catalizador Así que estaríamos con el primer código ya resuelto Estuve buscando información acerca de donde toma velocidad O que me hable directamente del código P0501 que tengo Pero como código no lo tengo Pero revisando el diagrama Veo que si es que es una transmisión manual Tiene un sensor de velocidad Así que voy a ir a hacer revisiones directamente ahí Aquí tengo el conector del sensor de velocidad Tengo la una punta del multímetro al negativo Voy a medirle los voltajes con el sensor desconectado En el uno tengo 12 voltios En el primero En el de la mitad tengo 2.5 milivoltios Y en el tercero Tengo 9 voltios Entonces este es el de señal Ahí voy a colocar una punta de osciloscopio para monitorear Entonces hice una extensión Con el cable Que acabamos de ver Traje la señal hasta acá Y lo estoy revisando con osciloscopio Se pudo haber hecho esta revisión también Levantando una de las ruedas y haciéndolas girar Pero bueno Tuvimos que sacar el auto Así que de una vez estoy haciendo esta revisión Lo que pude observar Es que el voltaje No está decayendo hasta totalmente cero Espero que se dibuje un momento Voy a pausar la imagen Y les muestro Entonces aquí ya tengo la gráfica Voy a pausarlo Porque mismo frenamos el vehículo Aquí tengo ya la señal Y espero que se pueda usar Pero tengo un inconveniente El mínimo Miren Estoy lanzando un cursor aquí Este de aquí El Y1 Y me indica que son 600 milivoltios Se está levantando mucho la señal Esto ya es un defecto en el sensor Así que tiene que ser reemplazado Esto también se podría estar debiendo por una mala masa Pero yo ya la revisé incluso conectado el sensor Y la masa no se eleva mayormente Así que ya es un defecto del sensor como tal Hasta el momento se ha podido determinar Por qué el código de baja eficiencia del catalizador El código P0501 de velocidad de vehículo Y por último vamos al código que estaba apareciendo en el sistema ABS Nos indicaba que la rueda izquierda posterior Estaba en corto Así que con todo Antes de ir a hacer una inspección física Voy a revisar efectivamente que no tenga velocidad Lo más probable es que no tenga Ahí Así que vamos a hacer una prueba de ruta Y voy a verificar eso Entonces aquí tenemos las velocidades de las cuatro ruedas Vamos a mover un poco el vehículo Para revisarlo Miren Tenemos velocidad en todas Excepto en la izquierda posterior Sí, efectivamente Tenemos un inconveniente Así que ahora vamos a revisarlo ya físicamente Qué puede estar pasando Aquí ya retiré la rueda izquierda posterior Y me encuentro con esto Miren Ese es el sensor de velocidad Y está roto el cableado Por algún motivo aquí se rompió Voy a ver si se logra empatar nuevamente sus cables Directamente voy a sugerir el cambio del sensor Así que de esta manera ya se sabe El inconveniente por el cual se está produciendo Esos códigos que mostró al inicio del video Ya solo quedaría reemplazar los componentes Esa es la primera parte Si es que se autorizan los cambios que voy a sugerir Sacaría una segunda parte Probando ya los componentes que reemplacemos Aprovecho la portada también para invitarlos Al primer curso que voy a dictar de manera virtual Va a tener lugar Desde el lunes 4 de septiembre de 2023 La próxima semana Y ya restan los últimos cupos Esperamos podernos ver ahí Muchas gracias Nos vemos en una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!